¿Qué es la fiesta tradicional de todos los sanrafalinos? Además se ha llenado realmente otra vez este lugar emblemático de San Rafael Sí, claro, todos los años creo que la gente espera poder festejar, encontrarse en esto que como decía es una tradición y que todos los años tiene una convocatoria increíble que además suma a los turistas, suma en una actividad que atrae a quienes nos visitan todos los años pero sobre todo revaloriza la tradición y los valores de los sanrafalinos que hoy nos encontramos todos acá Sanrafalinos que según dicen las malas lenguas, hoy todos hicieron cruces de sal para que la tormenta se vaya para otro lado A las cruces al cielo, pero bien, sí, sí, por suerte a Mago y nos permite disfrutar esta noche hermosa, calurosa pero hermosa y sin amenazas de tormenta Bueno, feliz vendimia Gracias igualmente, saludos a todos